Y vamos a conocer ahora algunos de los modelitos hippie chic que se usaron toda la temporada pasada y que en el verano explota porque la verdad que las telas son súper frescas, súper cómodas y además encontrás atuendos que son para día, para noche, para ir al río, a la playa, a la pileta y qué mejor lugar en Córdoba que María India. Lo encontrás en pleno centro, en Fraguero 290 o Tucumán 165, pero en el programa de hoy queremos contarles además que si viene la elección de la chica María India se va a hacer el 7 de noviembre y ustedes pueden asistir en Las Rosas Bar ubicado en el Cerro de las Rosas y para más información pueden entrar a su fanpage María India y ahí se enteran de cómo participar. doch, Charly Rock existen y crey sí 公 se en el sent ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!